Hola, no me voy a sacar el quiste con mi perrito Vete papá Vete papá Vete papá Vete papá Aquí está Vete papá 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 Es un ped hora poncho Vete papá Vete mamá Vete papá Vete papá Vete papá Vete papá Vete papá Vete papá no sé si me escuchan, es que mi tío no me dejan estar mi hijo, yo digo mi bebé, pero es mi bebé está muy bonito se llama Bolt mi perrito, vale, vale, ni que estuviera muerto, me para es que no se quiere parar mi vida, como quieres que te acuestes, ni siquiera puedo agarrarte la mano pata, pata, roja las patas no, 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 no a veces hace el amor con su, con su, esa, papi mira, no, no quieres tomar en cachito a él no le gusta caminar tanto pero, no, esa cajita de pájaras vamos a comer ay, ¿por qué no quieres comer, mi vida? bueno, está como enfermo, la verdad que no quiere comer quiere comer, pero no quiere vamos a ver cómo está ¿qué puedo hacer por ti? y al rato voy a subir en medio de mis dibujos que hice en escuelas, que le dije a una amiga que lo tuve, pero bueno ¿qué puedo hacer por ti? papá, papá, papá eso es mi vida perdonen porque estamos en aquel lado si no, que querían perdonen, digo, me siquiera ¿qué es mi perro? hasta el muerto hasta el muerto en vez de el muerto se hace el juntito es la bala del amor ¡ah! ¡ah! ¡ah!